Empezamos mal, porque tenía que haber pensado por ahí abajo, pero mira que clase cuarto tiene Elita Mira, mira lo que se ve para allá, mira Mira este cuarto de Elita Mira que clase baño han hecho aquí Mira esto, mira, mira la ducha Yo le traía una y mi papá le traje todos los ingredientes y se me quedó la ducha No, 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 dice Milito, déjate la ducha Mira, Mili Qué tremendo cuarto Mira las pinturas Esas son las pinturas de otro cuarto, pero es el desahogo Ahora el desahogo, el de reguero Sí, pero tenía que ir a ponerle un aire, porque allí hay mucho calor Si, si Mira, pero allá abajo estamos, mira El de yo no tengo el deliento Bueno, ah, porque acá él tiene aire Sí, en los bosques todos sí tiene aire Ah, ya, que tiene los pies Claro, no, van a estar sin aire Muchos aquí no hay quien duerma sin aire Mira entonces, vamos a subir, esta es la tercera planta Esta es la tercera planta, no sé qué ahorita se hace con esto Por Dios Ah, esta es la lavandería Sí, aquí arriba Y el patio, ¿ves? Mira Y la terraza Mira, Fabi Ay, abre un momentico nada más Es que si no los hago así Dije, esta vez voy A mirar, esta vez voy a verla La casa Mira Para allá abajo Mira Y las maticas de Inel Ah, las maticas de Inel Te voy a ver que mi papá Mira qué bonito, mira Mira para allá Mira tu papá Mira tu papá Eso lo llamaron del trabajo Ay, Inel Dios mío ¿Lo viste? Ay, Dios Mira Mira, si me metió para acá ¿Qué moscón? Ay, Dios No, no Ella sale por la ventana ¿Sí? Sí Yo sentí en tu espalda Ya viene el Luqui Y esta es la primera planta Estamos bajando Allá viene el otro Y ya viene bajando Ay, Leo ¿Para qué tú subes, tío? Ay, se trajeron lo que tú querías Escucha Ay, mi hija Ay, mi hija Mira Esta es la cocina Y mira quién está aquí La mujer más linda del mundo Mira 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 Lo que me dieron Anillo de compromiso y todo ¿Viste? ¿Viste? Nos vamos Hasta de Hasta de luna de miel y todo Ahora el día 9 de diciembre Los niños nos sacaron Una luna de miel Pa' Puerto Rico Y mira Esta es la sala Esta es la sala Que da al frente Mira Esta es la sala Que da al frente Mira Exportar Sí Exportar De Fite Exportar De Fite ¿Tú sabes? No, la familia entera Que nos estáis inventando Ajá Ajá ¿Qué es la casa de Fite? De Fite Ajá Vamos a ver